¿Quién viene a la casa de los famosos? Es cuatro. Cuatro de junio. Faltan... De este domingo en ocho. Faltan ocho días. Sí, diez días. Diez días, doce días, once días, y llevan cuatro participantes revelados. Digo, va a tener un nivel muy elevado este programa porque ya dijo que ya todas las mañanas se levanta con la carpa levantada. Eso dijo en la entrevista. Imagínense el nivel que va a tener la casa de los famosos. Pues muy real, ¿no, Roberto? Muy real. No, yo nada más estoy diciendo el nivel que va a tener. Eso dijo esta señorita. Bueno, sea señora, señorita, o... Wendy, Wendy. Wendy. ¿Cómo que Wendy se para con la carpa levantada? O sea, no entiendo. ¿Es Wendy? Es Wendy, pero pues se le levanta la carpa. ¿Por qué? Pues viene con... ¿Dice la rulos? Ay, ahora resulta que no entiendes, Rene. Es que es mujer trans. Es que ella no se dice mujer trans. Ah, es mujer trans. Ah, entonces, ¿cómo se dice? Ella dice que es una chica trans. Chica trans. Así se llama. Ah, ok. Chica transgénero. Exacto. Transgénero. Muy bien. Imagínate... Ah, entonces la carpa sigue en su lugar. La carpa sigue en su lugar y ahí contó que... Entonces, en este caso de los famosos vamos a ver chicas con la carpa levantadas y nos vamos a ver a Vicks. Ya nos adelantó. Esa es la oferta para este momento, es lo mejor que tenemos. De la televisión abierta y el streaming. Big Brother. Ah, René Franco, Galilea Montijo, Palazuelos. Ay, en el primer Big Brother VIP. ¿No está un señor llamado Pablo Chagra ahí? No, de conductor. Pero ese es conductor. Es conductor. Ah, pero tuiteó algo Pablo Chagra. Bueno, sigue. En el primer Big Brother VIP, donde estaba Facundo y Lorena Herrera, muy buen rato del reality, se trató sobre si tenía o no tenía antena, como dicen. Cable. Y pues mira, ahora va a ser, o sea, 20 años después seguimos en el mismo chiste. Pero ya confirmado. Ya confirmado. Muchos habitantes de Big Brother llegamos a pensar que Sabrina Sabroc tenía. ¿Ves? 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 Sí, decíamos, esto no es normal. Pero no, no era así. No era así porque un día la señora sí se tipía en una cosa que estábamos jugando. No, fue terrible. En fin, oye, este, Pablo Chagra.